Yo no encontré mi sueño, a pesar de estar acá, a pesar de otras cosas, ahora me acuerdes de estar, aún me acuerdes de mí. Ay, mi mundo lindo, se cierra mi voz al nombrarme, mi mirar se cruzó en recolomar y pensar que dos hermanos unirán, se unieron dos a los dos. En la regla de ayer, y a nada. A un recuerdo a aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor, no podías sonreír, aún recuerdo a aquel amor. Y ahora, te alejás de mí. He pedido al silencio que me hable de ti, he vagado en las noches queriéndote oír, que al orgullo del viento lo prometí. Ahora sí, todos juntos, todos enamoramos. No, 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 no. Yo creo, yo creo que sea un aplauso fuerte, sea una oración fuerte, sincera, que es que la señora no es, no es de ustedes para nosotros, sino de nosotros para ustedes. Gracias, mi herencia, gracias, gracias. Te han contado nuestros corazones, pleno de amor, de romántico amigo, que sueños me han crecido en las canciones de tu rondalla desde el Sardino. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy de Vigilogiu! ¡Gracias! 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 La gachina y la gachina Tu sueño, señor Calma Es el mar Gracias Espérenme, espérenme Tanto aplauso y tanta emoción Tanto aplauso Algo, algo esta noche en mi corazón Algo olvidaba Algo olvidaba Algo olvidaba Algo olvidaba Algo olvidaba Con todas las fuerzas Que al momento en paz Que se enfrentó a modul Miga nunca Decisión Misa El llorando, el llorando, nada de lágrima, el llorando, nada de lágrima, abre tus ojos, Déjame ver a tus hermosos y divinos ojos Déjame verme en el cielo por tus lindos ojos Lindo son tus ojos Antes de irme Déjame ver Tus lindos ojos Regalo de Dios de irme Déjame verme en el cielo Tiene que globo una vez más Tus ojos Señoras y señores Especialistas en espectáculos Y el Ayuntamiento de Villa Crescilla presentó desde Santiago Marotena Como ustedes quieren verla Muchas gracias Muchas gracias Si nos invitan Si nos invitan, si Dios quiere Vendremos dentro de un año O más pronto si ustedes lo quieren Muchas gracias 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 ¡Gracias!